Soy el puto jefe, mierda, pero el puto jefe, ¿no hay otro mejor que yo? No, que va, está mi madre lo mejor, lo que se conoce como el puto jefe, el mejor, el mejor, el mejor yo. Mejor que el chico, el mejor, el camato, ¿cómo es el camato? Yeah, esto es KC2012600, estudio de nuevo en las andadas perras. Yeah, yeah, esto es así tres, ver crecer el interés de los que tengo presentes es como que te hacen los pies. No te dejan avanzar ni progresar en el camino, llaman a la soledad y nos hablarán de destino. Y si esto está escrito, dame goma que lo borro, unos gomas, otros porros, el caso es no ver lo cierto. El desconcierto que provocan es gigante, mirarme, mirarse, di hambre, dirán sed. Esto es lo que quieren, decir lo que prefieren los demás y al final sin problemas lo digieren. Estamos que no estamos porque estamos como estamos, esta voz con reclamos bajará a su puesto, osamos. Yo no llamo la atención, yo amo la solución, amor por este don que Dios no me lo dio. Melodías que recorren mi interior, desde aquí puedo observar el odio del que está en el podio. No más, no más, los míos son los nómadas, del ritmo y de la vida tratan al rap de forma normal. Dime en tu ciudad, se hace con esta claridad, te muestro la verdad en cada tema hablar de más jamás. Lo que pasa es que otros en su casa están pensando en lo que hacer para gustar a los demás. Así de triste es este mundo repleto de rap, de rap sincero, de rap de mierda, de rap real, de rap que llega al cora. Un rap que te decoran con sus gritos y sus yeah, que queda bien bonito pero es fea. La manera de reíros de la gente que lleváis, no sé cómo podéis ser lo que sois en este país. Si entra, que hace os vais, de mientras que os marcáis, un rap de esos jamones que explican todo lo que hay, ¿no? Te ríes de tus fans y ya cansas, mantas acaparán ya, váyanse a mirar las estrellas. Porque pocos quedan locos, yo soy Kaze y traigo paz en forma de verso. Soy otro de esos que se streame hasta los sesos dando rap, intentando ayudar a arreglar un mundo que va a pique. Como a pique va el hip hop cuando escucho las mierdas que escucho. Hablando del rap urbano se esconde mucho más de lo que pensáis porque solo estáis pendientes. De quien será el chiquiente que hable más de lo de siempre. No pongo en duda que lo hagáis bien, solo que no entiendo cómo con un rap vacío seguís en pie. Que sinceramente palabras entre dientes guardan, caes un rapper de mierda pero respalda. Me llena subirme a un escenario y ver a la peña con las manos en lo alto dando saltos. Me emociono al ver como se saben mis canciones que las hago porque quiero, porque siento lo que canto. Bandos por arriba y caen en picado hacia nuestros bandos, solamente hablando me los cargo. Salen por la puerta después de comprobar que por probar hacer las cosas bien les salieron fatal. No sois nadie como yo que no soy nadie, pero menos es quien cree que es algo. Escucha nunca acepta de tus bailes. Frágil es el cristal en el que te envuelves, dura es tu coraza pero el interior endeble. Vais por caminos que no están en la ruta del mapa hacia un lugar seguro y dudo que sepáis volver. Tanto que os juro que si pierdo el rumbo yo voy a salirme del plano en que estoy para dejarme todo lo que un día hice bien. Yo siento más que pienso más no miento, si esto tiene que ser cierto. Doscientos gritarán lo siento por momentos que dijeron que solo contamos cuentos, pero no, solo hay que dejar pasar el tiempo. Mire tus palabras y controla lo que labras, estamos por debajo pero al fin y al cabo estamos. Somos los que menos cuentan en este trayecto, perfecto, mi reto es intentar vender al resto. A partir de hoy soy otro distinto al que era, la verdadera realidad se puso enfrente y me retó, me dijo vente, lejos donde nadie pueda verte. Y que todos te recuerden como otros más entre gente, habla, 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 hablan más de lo que deben y no saben nada. De lo que sucede solo son espadas lanzadas a febre a los que están por atrás y los que están por atrás van a pararlas. Te ha costado mucho llegar donde estás, eso queda claro y que no es fácil y demás y toda esa mierda basta ya de ironizar, basta ya de vacilar. ¿Me escucháis? Basta ya, basta ya. Gracias.